Buenas tardes, mi nombre es Osnaida González, soy habitante del barrio Caicedo, soy de venezolana, en mi casa vivimos 11 personas, en realidad ahorita no tenemos que comer porque vivimos del día a día, por lo menos nosotros trabajamos vendiendo café en el centro, repartiendo volante y con esta situación se nos hace muy difícil. No le puedo hablar mucho de la comunidad porque apenas tengo 6 meses que llegamos de Venezuela, pero de verdad, o sea, es muy doloroso vivir otra vez esto aquí porque nosotros venimos huyendo de una situación muy difícil en nuestro país y llegar aquí, conseguirnos con esta cuarentena y que no tengamos que comer es bastante difícil. Entonces, por favor, les pido que nos ayuden con comida, que es lo que necesitamos para nosotros, para nuestros hijos y para toda la comunidad de barrio Caicedo. Caicedo, parte alta. Parte alta. La vivienda consta de 3 habitaciones, vivimos 7 personas adultas y 2 niños menores de 3 añitos. Ahí, bueno, gracias a Dios, hasta el momento el arrendador nos ha comprendido y sabemos que estamos en esta situación y no nos han cobrado arriendo por los momentos, dijeron que ya no nos iban a cobrar hasta que se solucione el problema. Pero de verdad, se nos hace difícil poder comer porque no tenemos trabajo por el problema de la cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!